¿Cómo hacer de la vida? Yo no sé de poesía, ni de filosofía Solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Pese en cuerpo tuyo que a mí ya me tiene mucho En un rato que busco, no hay cuerpo rojo No hay nadie como tú Porque no hay nadie como tú 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 No hay nadie como tú